Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros cada vez, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procedamos en pacho. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo tu espíritu, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he regado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso prego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. Que interceda por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a nuestra vida. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Amén. Dios, Maestro, que por la mediación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída contédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado alcantemos la felicidad que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, los siglos de los siglos Amén De toda la profecía de Oceán Israel era una niña exuberante que producía su fruto Cuanto más se multiplicaban sus frutos, más multiplicaba ellos el padre Cuanto mejor venido al país, mejor es así en las piedras conmemorantivas Su corazón estaba dividido, ahora tendrán que despegar El mismo Señor les cruzarás sus altares, debastará sus piedras conmemorantivas Seguramente dirán entonces, no tenemos un Rey porque no hemos venido al Señor Pero el Rey, ¿qué podría hacer con nosotros? San María está muy claramente perdida Su Rey es como una astilla sobre la superficie de las aguas Pero el lugar es alto de haber, el pecado de Israel También será de su vida Esquinas y cargos y van a ir a su altar Ellos dirán entonces a la montaña Cúbranos Y a las ruinas caigan sobre nosotros Siempre en semillas de justicia Cosechen el fruto de la fidelidad Procuren un campo nuevo Es tiempo de buscar al Señor hasta que entreguen y acarguen para ustedes la justicia Palabra de Dios Que alabamos Señor Busquen el rostro del Señor Busquen el rostro del Señor Busquen el rostro del Señor Recúban al Señor Busquen el rostro del Señor Recúban al Señor de su poder Busquen constantemente su rostro Recuerden la maravilla que él logró Sus portentos y los juicios de su boca Busquen el rostro del Señor Descendientes de Abraham a sus servidores Hijo de Jehová a su elegido El Señor es nuestro Dios En toda la tierra Ritme sus defectos Busquen el rostro del Señor Aleluya 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 El Señor es nuestro Señor Y acercamos el peor de la muerte Aleluya 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 En primer lugar, Simón, de su renombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Tereneo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomeo. Tomás, y Mateo. Republicano. Santiago, hijo de Bartolomeo y Cariño. Simón, de Cananeo. Y Judas Iscariote, el mismo que el Andrés. A estos doce, Jesús nos envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni enten en ninguna ciudad de los americanos. Vayan en tanque a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclame que el reino de los cielos está cerca. Salen a los entradas. Resuciten a los muertos. Purifiquen a los hermosos. Expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente. Vé también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salva. La vida la hemos recibido gratuitamente, el bautismo la hemos recibido gratuitamente, el perdón de Dios cuando hemos pecado la hemos recibido gratuitamente. Todo como dice Santa Teresa del niño Jesús, todo es gracia, todo es gracia y así el sacerdote también recibe el sacerdocio gratuitamente. Por eso dice así nuestro Señor a los apóstoles, los primeros, podríamos decir los primeros obispos, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. O sea, no pidan nada a cambio. Es interesante esto porque en otra parte del Evangelio dice que el trabajador tiene derecho a su salario, refiriéndose precisamente al apostolado hecho por los apóstoles, por los discípulos. Si les dan de comer, coman de lo que les den, porque el asalariado tiene derecho a su salario. Pero ¿a qué se refiere aquí nuestro Señor? Se refiere que no debemos estar buscando la recompensa. La recompensa vendrá. ¿O no vendrá? No. Vendrá en esta tierra o vendrá en el cielo, seguro. Pero tal vez no vengan en esta tierra. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Por eso el sacerdote no debe preocuparse por nada que sea suyo. Es interesante porque aquí en español se dice soy ingeniero o soy abogado, soy sacerdote, soy, soy. Y en todo se usa el verbo ser. En italiano es interesante la diferencia que hacen. Porque ellos no dicen soy ingeniero, sino hago el ingeniero, no, faccio el ingeniero, hago el ingeniero. Pero no soy el ingeniero. Sin embargo, el sacerdote, cuando le pregunten a usted qué es, soy el sacerdote. ¿Por qué? Porque cambia el ser. Cambia el ser. El sacerdote es sacerdote siempre, 24 horas por día. No hay un momento en que no deje de ser sacerdote. Por lo tanto, siempre y en todo lugar debe dar gratuitamente lo que ha recibido gratuitamente. Pero esto se puede aplicar también a los fieles laicos. Muchas veces un fiel laico, un sacerdote, puede estar tentado o puede hacer las cosas para recibir una recompensa. Tal vez esa recompensa no sea en dinero, pero es una recompensa que buscamos en afecto, es una recompensa que se busca en un aplauso, en un elogio, en un simple, a veces muchas gracias. En fin, lo hacemos porque queremos una recompensa. Y ahí entonces estamos incumpliendo eso que dice nuestro Señor. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Un ejemplo de gratuidad lo tenemos en el Padre Pío. El Padre Pío fue perseguido por la Iglesia, perseguido por el Vaticano. Le prohibieron celebrar misa en público, venida a la orden del Vaticano. Fue perseguido por los superiores de su orden, porque él estaba juntando dinero para hacer un hospital. Y los superiores de su orden, debido a que habían tenido un problema económico, querían agarrar ese dinero para solucionar el problema de la orden. Y él fue fiel, pero le dijo que no, porque ese dinero había sido dado para el hospital. No podía darlo para otra cosa, sino sería robar a los donantes. Y fue perseguido entonces por los superiores, y fue también perseguido incluso por algunos de los capuchinos que vivían en el mismo convento con él. Y sin embargo, él no dejó de hacerle bien ni a los capuchinos que vivían con él, ni a la orden capuchina, ni a la Iglesia. Sino que se mantuvo siempre fiel en el amor a ellos tres. Y es así, ese es un ejemplo que nosotros podemos tomar, que un esposo y una esposa pueden tomar, por ejemplo, entre sí. Hacer todo por pura amor a Dios, sin esperar ninguna recompensa. Es así que pueden hacer un amigo con otro amigo. Es así que podemos hacerle bien con un desconocido. ¿Cuál es el premio de actuar así? Es el premio que San Pablo dice de sí mismo. Ya no soy yo quien vive en mí, más es Cristo quien vive en mí. Y ese es el mayor premio que nosotros podemos recibir. El tener a Jesucristo en nuestro corazón. A que Jesucristo sea el que vive en mí, que haga en mí, que actúa en mí. Porque si hay una persona que ha hecho todo sin buscar nada a cambio, ese ha sido nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre para hacernos ricos, que se hizo hombre para hacernos dioses. Ave María, que se hizo pobre para hacernos ricos, que se hizo pobre para hacernos ricos, que se hizo pobre para hacernos ricos. Ave María, que se hizo pobre para hacernos ricos, que se hizo pobre para hacernos ricos, que se hizo pobre para hacernos ricos. Ave María, que se hizo pobre para hacernos ricos, que se hizo pobre para hacernos ricos, que se hizo pobre para hacernos ricos. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre del Cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Hijo el Espíritu es finla y levantemos el corazón. No te hubo levantado el ser, Señor. Demos gracias a Dios que dispare que es justo y necesaria. En verdad es nuestro deber y salvación. darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tu creación que condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro por él los ángeles celebran tu gloria te adoran las dominaciones estremecen las potestades en el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Sanctus 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Esto en conmemoración mía. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron de la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amos, Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya ahora estará para sanarme. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Comunión Espiritual ¡Gracias! 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 Amén. Amén.